pues amigos como ustedes saben Ricardo Monreal pues había estado coqueteando con la oposición rumbo al 2024 incluso votó en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador él pues según pensaba que con esto tendría la aprobación de Vapor México para banderar su candidatura presidencial pues resulta que lo traiciona así como él traicionó a Morena y también al presidente de la república pues ahora salen a relucir declaraciones de el líder de los perredistas me refiero a Jesús Zambrano quien habla en torno a esta decisión de Ricardo Monreal y también Santiago Crill quien representa a los panistas vamos a ver que fue lo que dijo y por lo que se ha vuelto tendencia en las redes sociales Jesús Zambrano de paso eso diría yo que pues también un elemento que estuvo puesto en los últimos días las últimas semanas sobre el tapete de la plática política en distintos espacios fue el factor Monreal que papel iba a jugar Ricardo Monreal y a nuestro juicio jugó demasiado con el tiempo pensando que podía quedar bien por un lado y por el otro y al final de cuentas las votaciones que se están dando en el senado de la república que ya se dieron en general pues vinieron a demostrar que Ricardo Monreal es el solo y un senador más que lo acompañó en las votaciones o sea que el peso que se vislumbraba o del que se especulaba que podía tener pues no no resultó en en gran cosa y desde luego pues nosotros habremos de valorar esta nueva situación pero pues como un punto de vista nuestro muy muy personal sin que sea una decisión formal yo diría pues esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada para ponerla sobre la el tapete sobre la mesa de la discusión en su momento como un posible como llegamos a decirlo yo lo dije personalmente como un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia las elecciones del 2024 nosotros desde luego que vamos a seguir en una ruta en la que hemos dicho saldremos por cierto en el mes de enero con un pronunciamiento ya más formal más oficial pero planteando la necesidad de que definamos las fuerzas opositoras de la mano de la sociedad civil un método transparente abierto democrático bueno pues ustedes lo acaban de escuchar en pocas palabras le dijeron muchas gracias por el apoyo Ricardo Monreal pero al menos no tienes fuerza política al menos no no se ve eso no se demuestra y todavía hace referencia en zona de burla pues este Jesús Zambrano que solamente lo secundó un solo senador cuando según se decían muchos que si Ricardo Monreal votaba en contra iban a ser como 20 o 30 los senadores los cuales no iban a apoyar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador según por darle el apoyo y mostrarle la fuerza política a Ricardo Monreal bueno pues ya lo batearon traición con traición se paga y luego también vemos las palabras de Santiago Krill quien ha vendido diciendo también que Ricardo Monreal pues será bienvenido si él lo desea en esta coalición de Vapor México pero no va a banderar ninguna candidatura el país está sumamente polarizado el país está enfrentado hay que ver inclusive lo que pasó en en la marcha de Morena como trataron a uno de sus aspirantes este pues todo eso indica que el país está sumamente agraviado en consecuencia vamos a tratar de contribuir a generar un ejercicio de desagravio un ejercicio de reconciliación y sobre todo un ejercicio de diálogo si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político pues será una decisión de él pero que de cualquier manera la mesa va y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición al polo opositor pues será bienvenido ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa pues lo tendrá él que expresar y por supuesto los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio pero que es lo que yo veo yo veo que los partidos de oposición cuando menos los tres partidos que integran la alianza ya establecieron sus aspirantes con mucha claridad este y ninguno de ellos pues va a ceder su espacio y todos ellos van a competir seguramente hasta el final quizá no todos compitan hasta el final pero yo pienso que las y los aspirantes que somos y me incluyo este vamos a hacer una competencia hasta el final y no creo que nadie quiera dejar su espacio bueno pues traición con traición se paga y en este caso Ricardo Monreal si quería mozar que él tenía cualidades para banderar la coalición va por México pues ya se esfumaron ahí están declaraciones tanto del PRD como también del PAN y que obvio va de la mano junto es igual a que lo dijera Marco Cortez eso lo dijera Alejandro Moreno Cárdenas creo que esa va a ser la narrativa y fíjense lo único que sacó Ricardo Monreal fue aumentar la confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque ahora ya es visto oficialmente como un traidor no era el hecho no era de estar y dar argumentos para estar en contra de la reforma electoral sino para apoyar el movimiento la transformación del país que nadie ha dicho que va a ser fácil y que es fácil pero ellos al menos como representantes de Morena tienen que dar la cara por el presidente y respaldar al presidente también cosa que no hizo Ricardo Monreal bueno y les digo que aumentó la confrontación y ya se quemó en pocas palabras porque el presidente de la república invitó imagínense el presidente invitó a los senadores que aprobaron la reforma electoral a Palacio Nacional para agradecerles su apoyo y su respaldo a excepción obviamente de el senador que votó en contra y Ricardo Monreal aquí tenemos la publicación en la cual señala acerca de esto que les estoy comentando el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los senadores y diputados de Morena a una reunión en Palacio Nacional el próximo 20 de diciembre para agradecerles que hayan impulsado el plan B en materia electoral de acuerdo con la invitación el presidente convocó solo a los morenistas que votaron a favor del plan B para agradecerle la lealtad al movimiento de la cuarta transformación los dos senadores que el miércoles votaron en contra Ricardo Monreal y Rafael Espino presidente de la comisión de estudios legislativos no fueron incluidos en la lista y todavía para colmo el que tuvo que dar a conocer esta información y hacerse la llegada a los senadores fue el propio Ricardo Monreal estimadas senadoras y senadores les informo que he estado en comunicación con el secretario de gobernación sobre los asuntos legislativos que se aprobaron en materia político electoral y otros me hizo saber que el presidente de la república agradece y felicita a quienes votaron a favor de las minutas y les invita a reunirse con él el próximo martes 20 de diciembre a las 11.30 horas también serán convocados diputados federales se lee en el mensaje que fue escrito y enviado por Monreal a través del chat de whatsapp senado morena oficial pues imagínense no fue invitado y ahora pues también vemos cómo lo traicionan en el bueno en la coalición va por México ¿no? pues yo creo que le dieron su merecido a Ricardo Monreal pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video nos vemos en uno siguiente saludos buen día bye bye gracias